El momento en que dijimos ya no más, es cuando se rompe el césar fuego en el Cauca debido a la muerte de unas indígenas. Iván nos pone un mensaje a todos los frentes de que proponía suspender el diálogo y que todos buscáramos objetivo militar. Y entonces nosotros, a mí él me puso un mensaje que le dijo, lo que le estoy diciendo. Yo le dije, yo no voy a definir esto yo solo como persona, voy a hacerle la solicitud a todos los mandos del bloque para que demos una opinión conjunta. Estas cosas son de calibre grueso y yo no las puedo definir yo solo por todos. Y así hicimos. Entonces nosotros, el camarada me dijo que cuánto demoramos, yo le dije mínimo ocho días porque pues nos mando a estar en las diferentes áreas. Me dijo que era mucho tiempo y que yo tocaba fin de lo ligero. Y yo le dije que no viajara. Y la conclusión que sacamos era de que no podíamos decidir hablando de dirección cuando dos o tres determinaban lo de una dirección de 15 personas que éramos. Y que nosotros, que habíamos nacido y crecido y desarrollado en un ambiente de prestigio, porque nuestro bloque ha tenido prestigio, no podíamos admitir seguir siendo desprestigiados por la actitud de unos pocos. La actitud que la habíamos criticado muchas veces dentro de los mecanismos y con reglamento en manos. Entonces nosotros tomamos la decisión. Le relatamos todo el camarada Iván un documento y le dijimos, camarada Iván, el día que todos hablemos realmente de la FARC y apliquemos los documentos como son, y que de verdad usted incida en los compañeros que son desenfocados, ese día volvemos a hablar de unidad. Esto no quiere decir de que vayamos a terminar nosotros disparándonos, ni que usted nos cree enemigos antagónicos o nosotros a usted, al contrario. Sigamos como veníamos antes, con una comunicación, afinando cuerdas, y ahí el camino, si vamos todos por el camino, tendremos que encontrarnos más adelante. ¿Y él le respondió? Él respondió. ¿Qué les dijo? Primero, antes de responderme a mí, hizo unos comentarios a otros mandos y a otras personas dañinos. Por ejemplo, de que en el momento de nosotros tomar decisiones aquí, unos estábamos del lado del gobierno y otros estábamos del lado de la FARC. Es un comentario dañino, porque inmediatamente está siendo uno enemigo. Y otra cantidad de comentarios que de una vez dijimos, esto no se salva con una reunión, porque hay un grado de disconfianza grandísimo y podemos hacer 10, 20 reuniones, pero mientras no haya confianza y no haya subordinación, aquí no se soluciona nada. Vamos a hacer revolución. Si podemos hacer revolución en una vereda, en un departamento, en un municipio, lo vamos a hacer tal como es la FARC. Tal como es la FARC. Y vamos a demostrar que sí somos. Y es lo que estamos haciendo. Entonces, ahí se rompió ya el camarada Iván Luego, ya procede dando órdenes a unos mandos de unas áreas, como los mandos del Putumayo, en el frente de Carolina Ramírez, que en su momento estaba todo al mando de Baja Orientación y de Danilo Albizú. Sí. Y entonces, pues el mensaje fue corto realmente, diciendo que se presentaran, porque la situación con Calarcán se estaba grabando y tocaba tomar cartas en el asunto muy ligero. Y es ahí donde Danilo y otros camaradas dicen, pues nosotros no nos vamos a apestar para que a estos camaradas les den plomo, o para ir a dar plomo a ellos y para otras cosas. Pues nosotros vamos a quedarnos aquí. Y además que no podemos a la región sola porque esta es una región donde permanece el paramilitarismo y aquí llega el paramilitarismo y comienza a matar a la población civil.